La primera declaratoria de memoria del mundo a nivel América Latina y el Caribe corresponde al libro de Alcides D'Orbigny, Viaje por la América Meridional, inscrita como Memoria Científica de América Andina, las Expediciones e Investigaciones Científicas en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, el año 2002. Las láminas, dibujadas y pintadas por D'Orbigny en América, en especial en Bolivia, constituyen una fuente invaluable, pues brindan detalles sobre los recursos naturales de la vida. La segunda declaratoria de memoria del mundo a nivel América Latina y el Caribe corresponde a El Diario de las Guerrillas de Ayupaya de José Santos Vargas, 1796-1853, documento de 286 folios en el que su autor relata las andanzas del grupo de hombres que conformaron la división de los Valles de la Paz y Cochabamba durante la Guerra de Independencia del Alto Perú. El ABNB también les guarda documentos que fueron declarados Memoria del Mundo a nivel internacional. Este es el caso de la colección de la música de la Catedral de La Plata. La primera declaratoria consideró solo a siete villancicos con letra de Sor Juan Inés de la Cruz y música de Juan de Araujo y Antonio Durán de la Mota, junto a otros archivos de Latinoamérica. A esta declaratoria se sumó la del año 2013, que reconoce a la totalidad de la colección de partituras de la Iglesia Catedral de La Plata, de la cual forman parte los siete villancicos antes mencionados, como Memoria del Mundo Internacional en 2013. Esta colección consta de 1.502 manuscritos musicales del siglo XVII al XIX, compuestos y copiados por los músicos de la Catedral de La Plata y el Oratorio de San Felipe de Neri de la Ciudad de La Plata. Asimismo, el año 2011 se declaró Memoria del Mundo Internacional al Fondo Audiencia de La Plata, declaratoria que incluye a todas sus series, expedientes coloniales, correspondencias, cédulas reales, escribanía de cámara, recursos documentales sobre la minería, libros de acuerdos de la Audiencia de Charca, su relación general de indios, juzgado mayor de censos, abogados, emancipación, mojos y chiquitos, entre otros. Este recurso documental abarca el periodo que va de 1561 a 1825. Finalmente, el año 2020 se declaró como Memoria del Mundo a nivel Bolivia al Álbum de Paisajes, Tipos Humanos y Costumbres Populares de Bolivia 1841-1869 de Melchor María Mercado. Este álbum contiene 119 láminas de acuarelas y tintas realizadas entre 1842 y 1868, así como un diario manuscrito de 12 folios y otras 10 de partituras musicales.